Edita Quiero compartir Quiero ser feliz Sé que yo sufría Ya ni quiero recordar Porque todo terminó Ahora soy feliz Baila arriba Mamadito arriba La palma arriba Mira cómo baila Esa chica Mira cómo goza Esa mamacita Díselo No podría olvidar Lo hermoso que es tenerlo Ya no más sufrir Si algún día se alejará Sé que yo sufriría Ahora soy feliz ¿Dónde están las chicas solteras? ¿Dónde están las chicas solteras? ¡Dónde están los hinchas, dedita a ladito! ¡Arriba la palma! De aquí ¡Vaya! De aquí ¡Vaya! ¡Eso! ¡Vente mamacita! Tengo una ilusión Con quien yo quiero soñar Con quien quiero compartir Quiero ser feliz Sé que yo sufría Ya ni quiero recordar Porque todo terminó No, ahora soy feliz No, ahora soy feliz Una vueltecita Y esa vueltecita ¡Vaya! 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 Con las manos arriba ¡Vaya! Dime, dime la verdad Porque estas así y no entiendo Yo no se Dime, dime, dímelo Con sinceridad Dime por favor No sigas cuotres mentiras Habla, dime la verdad No sigas... Pootres promesas Habla, dime la verdad No se si vivo, de ti me muero por ti No entiendo, yo no sé No sé si vives de mí, te mueres por mí No entiendo, yo no sé Tu amor es una falseta Hablar, dime la verdad No, mientras dime la verdad Hablar, dime la verdad ¿Y dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? Y grita a la chica fuerte Y los chicos solteros Pómate un poquito más Pómate un poquito más Pómate un poquito más Chicos, yo sirvido fuerte Un, dos, tres, cómete Un, dos, tres, cómete Ahora están los hinchas, dedita Dedita al ladito Arriba las malitas De aquí, de acá De aquí, de allá De un lado, para otro lado Pómate, pómate, pómate Dime, dime la verdad ¿Por qué estás así? No entiendo, yo no sé Dime, dime, dímelo con sinceridad Dime, por favor No sigas con tus mentiras Habla, dime la verdad Habla, dime la verdad No sigas con tus promesas No sigas con tus promesas Habla, dime la verdad Tu amor es una bandera Habla, dime la verdad No entiendo, dime la verdad Habla, dime la verdad Y que siga bailando Yo de tu lado Yo de tu lado me marcharé No volveré, no volveré Lejos, me recosa, ya estaré Allí estaré y no volveré Desde la distancia te amaré Te extrañaré y no volveré Un amor nuevo encontraré Un amor nuevo encontrarás Un amor nuevo encontrarás De feliz aunque no a mi lado Mira cómo baila Esa chica, mira cómo me gusta Esa chica, mira cómo baila Esa mamacita Abacita, abacita Abacita, abacita, abacita Arribita, arribita Y eso me dice Yo de tu lado me marcharé No volveré, no volveré Lejos, me recosa, ya estaré Allí estaré y no volveré Desde la distancia te amaré Te extrañaré y no volveré Un amor nuevo encontrarás De feliz aunque no a mi lado Sabe que te quiero Sabe que te amo, mi amor Enícalíselo Porque te quiero Arriba las manitas De aquí para allá De aquí para allá De aquí para allá De aquí el pasillo de Gita Cómese mamita Ja, ja, ja Ja, ja, móvete Papacita Yo de tu lado me marcharé No volveré, no volveré Lejos más lejos, allí estaré, allí estaré y no volveré Desde la distancia te amaré, te extrañaré y no volveré Un amor nuevo encontrarás, sé feliz aunque no a mi lado Yo le pregunto, se cansaron, no se escucha, se cansaron Mámete un poquito más, mámete un poquito más, mámete un poquito más Lindo eres pero ingrato, hermoso pero manidoso Sé feliz con otro que eres, feliz seré yo lejos de ti Lindo eres pero ingrato, hermoso pero manidoso Sé feliz con otro que eres, feliz seré yo lejos de ti Todavía te quiero, es cierto, pero ya no volveré a buscarte Edita, Edita Edita, Edita Un, dos, tres, once Un, dos, tres, nuevete, nuevete Mira la parejita más adere Pégate un poquito más, pégate un poquito más, pégate un poquito más ¡Eso sí, ja! ¡Los hinchas de grita arriba la mano! ¡Señores, he cansado! Y yo sigo al ritmo que siento ¡Suscríbete!